Todos tenemos la capacidad de haber cumplido un milagro, pero solo unos pocos tienen la dicha de experimentarlo, aquellos que cuentan con un poder casi sobrenatural. Cuando creemos en este poder, todo es posible. En tu interior hay un poder infinito capaz de mover montañas o derrumbar fortalezas. Es la fe que hay en tu corazón, pero ¿sabes cómo activarla? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza implica tener una seguridad absoluta sin lugar a ninguna duda de lograr lo que se espera. Mi convicción es tener un total convencimiento de alcanzar lo que se quiere, aunque todas las circunstancias aparentemente estén en contra. Para algunos la fe es un misterio, para otros es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura, pero para el que cree es poder de Dios. La Biblia nos dice que aún vivimos en tiempos de milagros y que estos milagros son para todos, para ti y para mí. ¿Estás enfermo? Servimos a un Dios sanador. ¿Te fallan las finanzas? Servimos a un Dios que es el dueño de todo. ¿Tu corazón está roto o te sientes perdido y solo? Servimos a un Dios que sana a los quebrantados de corazón. ¿Y promete estar cerca de nosotros hasta el fin del mundo? Nunca pienses que Dios te ha abandonado. Él te amó tanto que dio su vida por ti. Te hago una pregunta. Cuando quieres algo, luchas por ello, ¿verdad? Así es en el mundo espiritual. Al persistir en la fe, vamos tomando conciencia más y más de que podemos alcanzarlo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a esta montaña, muévete de aquí a allá, y ella se movería, y nada te sería imposible. La semilla de la mostaza es muy pequeña, pero basta tener una fe así para hacer cosas verdaderamente imposibles. El poder de la fe mueve montañas y consiste en una creencia firme y determinante. Porque tener fe significa creerle a Dios muy por encima de las circunstancias. La falta de fe se da cuando pensamos que el milagro que esperamos depende de nuestras fuerzas y no del poder de Dios. La mayoría cree que Dios hace milagros, pero simplemente creer que Dios es capaz de hacerlo no es suficiente. Debes saber cómo recibirlo. Un ejemplo de oración poderosa sería Señor, estoy orando por lo que solo Tú puedes hacer. Estoy orando por un milagro. Enséñame, querido Señor, a saber las maravillas que Tú puedes realizar en mí. Estoy listo para recibir mi milagro hoy. en el nombre de Jesús. Amén. No te rindas orando por una situación hasta que el poder de Dios entre en ella y si en algún momento llegas a sentir que desfalleces, haz la siguiente oración. Padre Celestial, a veces siento ganas de darme por vencido. Ayúdame a recordar la razón por la que comencé a creer. Ayúdame a ver el propósito detrás de Tu plan. Proporciona la gracia necesaria para mantenerme firme, para encontrar la fuerza para el próximo paso, para descubrir la fe, para seguir intentando y para creer que los milagros son posibles hoy y en todas las circunstancias de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amiga, experimenta el maravilloso resultado de recibir un milagro en tu vida hoy. Invita a Dios a hacer algo increíblemente poderoso en cada situación que traigas a Él. ¿Crees que los milagros pueden ser una realidad en tu vida? Si es así, escribe en los comentarios Yo Creo como una manera de aceptar por fe este llamado divino. Cosas que ojo no vio ni oído o oyó ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!